Cordial saludo a todos nuestros seguidores de C.I. Canadá. Recuerden que el próximo sábado 24 de abril tenemos una cita a las 11 de la mañana hora del este para un nuevo C.I. Responde, donde estaremos contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre temas de migración. Así que los esperamos.